Olivia Newton-John está muy preocupada por su hija Chloe Latanzi, quien aseguran está obsesionada con las cirugías estéticas. La joven de 30 años, quien tuvo problemas de alcohol y adicción a la cocaína, parece que tiene una fijación con las muñecas Barbie, pues a toda costa quiere conseguir la figura de una de esas muñecas. Se quitó las costillas flotantes para tener una cintura diminuta, se puso unos pechos enormes, así como ha abusado del Botox y rellenos en su rostro, así como cirugía de nariz, pómulos y barbilla. Se asegura que Chloe ha gastado casi medio millón de dólares en su transformación, la cual todavía no termina, por lo que su famosa madre está aterrada y hasta ha pensado llevarla por la fuerza a terapia para que pare con esto de una vez por todas. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.